La acción de un virus en un bacterium es, si lo veas bajo el micrófono, no matemático, es un virus jingoloso, encuentra algún lugar en este bacterium extraño, tienen todas formas diferentes, encuentra algún lugar, y quizás puso su DNA en, y quizás no, y así fue. Era 1959, y en una conferencia impartida en el Instituto Tecnológico de California, el físico estadounidense Richard Feynman habló sobre la posibilidad de crear estructuras con propiedades específicas construidas átomo por átomo, molécula por molécula. Sin embargo, fue hasta 1974 cuando el científico japonés Norio Tanaguchi de la Universidad de Tokio, quien introdujo el concepto de nanotecnología, para definir lo antes ya mencionado por Feynman. A casi cinco décadas de este suceso, el término nanotecnología se ha vuelto muy popular y ha causado gran interés y curiosidad en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología. Pero, ¿qué es en realidad la nanotecnología? A pesar de lo que hemos oído muchas veces, la nanotecnología no consiste en hacer las cosas pequeñas. La nanotecnología consiste en hacer las cosas nuevas. Las propiedades de los materiales no solo dependen de su naturaleza, de lo que son oro, carbón, hierro, sino también de su estructura, de cómo están ordenados. Por lo que la nanotecnología es un conjunto de disciplinas enfocadas en el estudio, manipulación y control de átomos y moléculas para crear sistemas con propiedades únicas, que se pueden aplicar en diversas áreas. Un sistema es un conjunto de elementos organizados y relacionados entre sí para funcionar como un todo. El todo, en este caso, es la propiedad. Para crear estos sistemas, debemos comenzar con la generación de un nanomaterial, el cual debe cubrir tres aspectos fundamentales. Número 1. El tamaño. Para que un nanomaterial sea considerado como tal, al menos una de sus dimensiones se debe encontrar entre 1 y 100 nanómetros. Según The National Nanotechnology Initiative, ya que se ha establecido que es hasta aproximadamente los 100 nanómetros que pueden observarse fenómenos que no están presentes en estructuras más grandes. Difícil de imaginar, ¿no? Para poner estos números en perspectiva, imaginemos que estás parado en la Luna y comparar los tamaños entre la Tierra y una canica, donde la Tierra sería un metro y la canica un nanómetro. Número 2. El arreglo y organización espacial de los átomos y moléculas que al combinarse puedan formar una estructura estable, con la finalidad de poder tener una caracterización específica de ese nanomaterial. Número 3. La composición y la forma de los nanomateriales, ya que estos pueden ser orgánicos, inorgánicos o derivados del carbono o una unión entre ellos. Y pueden adoptar diferentes formas, tubos, alambres, esferas, ocuelas, etc. Así, el tamaño a nanoescala, más el arreglo espacial, más la naturaleza del material, obtenemos como resultado una propiedad única. Estas propiedades únicas pueden ser magnéticas, electrónicas, ópticas, térmicas, mecánicas y catalíticas. Por ejemplo, ¿has escuchado este famoso dicho de que no todo lo que brilla es oro? Pues las propiedades ópticas de una solución de nanopartículas de oro varían en función del tamaño de dichas partículas. Increíble, ¿no? Una vez visto el nanomaterial, es posible construir sistemas con características determinadas que se pueden aplicar en la vida diaria. Por ejemplo, pelotas de tenis hechas con nanotubos de carbono para aumentar su resistencia física. Líquidos superhidrofóbicos compuestos de nanopartículas de dióxido de silicio para mantener las superficies limpias y secas. O el uso de biosensores a base de nanomateriales capaces de detectar biomarcadores específicos de enfermedades como el cáncer, logrando diagnósticos en etapas tempranas con una sensibilidad más alta que tecnologías actuales. Hay mucho que investigar sobre la nanotecnología y sobre las aplicaciones que aún faltan por descubrir. Pero también es muy importante investigar sobre la interacción que tendrán los nanomateriales con los seres vivos y en un ecosistema completo. Dime, ¿te gustaría averiguarlo?